Soy la reportera Marry Saracera del mini party. Ahora vamos a ver cómo van a empujar un mini un hombre. Estoy preparando, preparad aquí. Venga, empujad. Míralo, 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 míralo. ¿Está bien? Peazo hombre. Aquí los dos morenas. ¿Está bien para ti? ¿Ya? 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 No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Puedes poner el brazo? ¿Puedes poner el brazo? No, está ahí, está ahí. ¿Puedes poner un poco de brazo? ¿Qué es tu nombre? Sír. Ok, nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Ima. Ima. No. ¿Qué es? No.